Buenas tardes o buenos días, de acuerdo al momento en que ustedes escuchen o vean. Un saludo, sobre todo recordándoles que mensajes franciscanos y los programas que quisiéramos se difundan, son el camino para llegar a la perfección de una persona humana, de un hombre. Y por lo tanto, cuando estemos perfectos delante de Dios o acercándonos a la perfección, estemos también dispuestos a ingresar a esa gloria o felicidad celestial, felicidad eterna. Hermanos, todo nos lleva a ese fin final. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, nos indica que el fin del hombre es conocer, amar y servir a Dios y al prójimo en el mundo y gozarlo a Dios eternamente en el cielo. El hombre tiene ese destino final. El hombre siempre ha buscado la felicidad y nosotros también hemos de buscar esta felicidad eterna. Por lo tanto, quisiera que estas expresiones o programas le sirvan a usted para su santificación y orientación para ese fin eterno. Acuérdate que has de morir. Acuérdate que hay un fin. Acuérdate que Dios te ha de juzgar. Se nos dice, acuérdate de las postrimerías y no pecarás. ¿Cuáles son las postrimerías? Son tres. Muerte, son cuatro. Muerte, juicio, infierno y cielo. Muerte que has de morir. Necesariamente, nadie se escapa. Juicio, vas a dar cuentas de tu acción. No somos como un animalito o una planta o un objeto que termina y ahí queda. No, sino tenemos que dar cuenta porque tenemos inteligencia y tenemos alma, espíritu. Muerte, juicio, infierno. Infierno es decir, infierno y cielo son los dos caminos que hay que llegar al final. Infierno, si es que no hemos cumplido, si no hemos obedecido la ley de Dios, si no hemos vivido de acuerdo a la regla o norma universal del hombre, ética o religiosa, y si nos hemos fallado, si nos hemos desviado. Se supone, se entiende que es un desvío voluntario. Si ha sido involuntario, no, no se imputa, no se responsabiliza. Pero si ha sido un alejamiento de la ley de Dios voluntariamente, pues efectivamente merecería una sanción que llamaríamos el infierno. Esto del infierno también en la Biblia aparece. Dice, allí habrá el llanto y el rechinar de dientes. Allá el fuego no se extingue y por lo tanto es un sufrimiento que se entiende que el hombre como tal ha de sufrir. Es un poco difícil realmente, porque el hombre siempre aspira al bien y nunca va a querer este mal, pero desobedeciendo la ley de Dios tiene mérito o el demérito. Si obedece a la ley de Dios tiene mérito y si desobedece tiene demérito. Si obedece a la ley de Dios mostrándoles cómo bien vemos este camino, estamos en el camino a la gloria. Por eso, hermanos, quisiera que entiendan estos mensajes como un camino para llegar a la gloria, al cielo, a gozar de Dios. La ley de Dios nos dice, entre otros temas, el decálogo, el quinto mandamiento, no matarás, y hemos hablado suficientemente. La persona humana, el hombre, es sujeto de esta felicidad o de esta ley, debe cumplir, debe seguir este mandato de Dios, porque el hombre es creado por Dios y es beneficiado por Dios y es destinado a Dios en último término. Y por lo tanto, se nos dice, no matarás. Hemos visto que hay que respetar la vida humana y se prohíbe, digo, el homicidio voluntario, condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario, es decir, la muerte de un inocente. El que mata y los que cooperan voluntariamente con el que peca, cometen el pecado que clama venganza al cielo, es decir, no puede quedar impune. El quinto mandamiento también prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte. Por ejemplo, tenemos de diversas formas el aborto, la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en su fase inicial de su existencia, que va desde la concepción hasta el nacimiento, es decir, de dentro del vientre materno. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la ley moral. Entonces estamos en el tema del aborto. Por lo tanto, hay que estudiar este tema que vamos a estar políticamente y últimamente se ha autorizado por una junta de médicos, etc. Pero hemos de ver que hay que estudiar profundamente si hay una causal suficiente para esta actitud. También se nos prohíbe la eutanasia, hemos dicho. Directa consiste en poner fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es una realidad bastante fuerte, pero es una realidad también. Tal vez uno puede causar una muerte porque ya el enfermo me está incomodando, me está haciendo gastar, me está haciendo sufrir también. O él mismo está sufriendo y por compasión quiero eliminarlo. Pues no, no hemos de eliminar activamente. Si por la naturaleza de su enfermedad termina, pues ahí termina en esa forma. No podemos nosotros recurrir a la eutanasia. Después, por otra parte, aunque la muerte sea inminente, los cuidados ordinarios o paliativos debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. Los cuidados ordinarios. Pueden haber cuidados extraordinarios. Es decir, cuidados extraordinarios. Que si para salvar la vida yo tenga que hacer un gasto extraordinario y mandarlo a una clínica y por lo tanto yo no puedo pagar eso y me exige un gasto extraordinario, podríamos decir que hay una causal para ir para una. O también mandarlo fuera del país con un gasto extraordinario. Consiguiente, pues tampoco. No estamos obligados a emplear estos gastos extraordinarios. También el suicidio consiste en la destrucción de la propia vida. La misma naturaleza ha dotado al hombre de un fuerte instinto de conservación y de la conservación para proteger la vida y por eso siempre se ha considerado el suicidio como un mal que se opone a ese legítimo amor propio que lleva al hombre a permanecer en el ser para su bien y para el bien de los demás. En esto hemos de ver también otro tema que es es contrario al amor y a la confianza filial de Dios. El suicidio requiere la gravedad del escándalo, adquiere también la gravedad del escándalo. La cooperación voluntaria al suicidio es contraria a la ley moral. La iglesia ora por las personas que han atentado contra su vida y lamenta realmente porque no sabemos cómo han terminado pero probablemente terminan mal, probablemente, posiblemente al menos. También el respeto a la dignidad de la persona humana como el escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El respeto de la salud. La moral exige el respeto de la vida corporal pero no hace de ella un valor absoluto como el culto al cuerpo o la idolatría a la belleza física o al deporte. La virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos, abuso en la comida, al alcohol, al tabaco, a las medicinas, al juego, a la ludopatía, etc. Quienes en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada de la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y de la suya en las carreteras se hacen gravemente culpables. También uso de la droga. Inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana pero produce un placer realmente extraordinario pero eso precisamente nos lleva a una dependencia. Fuera de los casos en que se recurre a ello por prescripciones estrictamente terapéuticas es una falta grave el uso de la droga. Por eso la droga adicción y es un pecado, es una falla, es un pecado inicialmente diríamos pero luego es una adicción, es un TOC, decimos, un traumatismo obsesivo compulsivo. Fuera de los casos en que se recurre a ello por la prescripción médica y terapéutica es una falta grave. La producción clandestina y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas. Luego también hay investigaciones científicas en el ser humano. Se usa también esto, no es lícito, no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. Evidentemente que algunos laboratorios, algunas empresas pagan para experimentar en la persona el efecto nocivo o bueno de una droga. Por lo tanto, tener cuidado en las investigaciones científicas para ver la malvoldad o maldad de una droga. El trasplante de los órganos también no es moralmente aceptable si el donante o sus representantes no han dado su consentimiento consciente. Los secuestros y el toma de rehenes hacen que el impeque impere el terror y mediante la amenaza ejercen intolerables presiones sobre las víctimas. Son cosas moralmente ilegítimas. El terrorismo amenaza, hiere y mata sin discriminación. El terrorismo es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Tengamos cuidado de que el terrorismo no reine más en nuestro país. También, exceptados los casos de prescripciones médicas o terapéuticas, las amputaciones, mutilaciones, esterilizaciones voluntarias de personas inocentes son contrarias a la ley moral, a no ser que sean, pues, justificadas. En fin, hermanos, este tema es importante. Tal vez el tema de la venganza, el odio, podríamos decir que es contrario a la ley, a esa ley no matarás. Por eso, si bien el odio o la ira es una potencia por la cual el hombre ataca o se defiende, es una ira para defenderse contra la agresión, no se justifica si es que es en exceso de la reacción o de la causa de la agresión. Estimados hermanos, son temas que hemos de estudiar, pero estudien cada vez más en este tema el quinto mandamiento de la ley de Dios. Paz y bien, hermanos. El Señor nos bendiga.